Hola chicos bienvenidos a otro nuevo video Hoy vamos a jugar con lo mini Segunda parte porque no puede grabar mucho la otra vez Así que ahora vamos a comenzar y siguiendo con el juego Nos vamos a divertirnos sin más tardar Vamos a un evento Y vamos a esto, la violación Coma en 4 horas y 57 minutos Está bien Pero mejor primero vamos a hacer una batalla Una batalla, cuántico batalla me refiero a picholas No como aquí Voy a jugar aquí De acuerdo Y vamos Así Perdón porque ya no hago más videos Pero estamos en los finales de examen y por eso no hago más videos Entonces no puedo Pero les prometo que en el como nos cargamos de clases Voy a subir como no sé cuántos videos que van a ser No he tenido tiempo de hacer estos videos O sea que por muchas cosas tenemos que estudiar Me voy a perder Tengo dos armas Tengo una pichola Esta bien esta pero me gusta más la derecha Ya no Ya no doing Tengo una pichola Tengo una pichola Tengo una pichola Tengo la gente Tengo una pichola Trinta Me mató Mateo Pero vas a ver Mateo Me mató Mateo Me mató Me mató Me mató Oh, si queréis mostrar otra pantalla Ahí les voy a enseñar un beat Que va a estar bien No sé si me voy a enseñar 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 Yo estoy en el equipo azul, los demás también eran robos y lo decíamos ganando Ya se acaba el juego Maté a todo, no me mataron a todo YIITRENIÉA 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!